Todos los días, cada uno de nosotros usamos nuestros oídos para oír la voz de nuestros hijos o cónyuge, para escuchar las noticias, disfrutar de música, escuchar sonidos de advertencia, para recibir instrucciones, para casi todo lo que hacemos. Su audición es muy importante para usted y para Seal and Lumber. Debido a que trabaja en una posición que puede implicar ruido a un nivel que puede dañar su audición, debe prestar mucha atención a este programa y a los requisitos de protección auditiva en el área de trabajo. Este programa se presenta para ayudarlo a entender los riesgos del ruido, daños a la audición y los signos de pérdida auditiva, la exposición al ruido que puede ocurrir en el lugar del trabajo y los métodos utilizados para proteger su audición. Se ha reportado que aproximadamente el 15% de todos los adultos mayores de 18 años sufren cierta pérdida de audición. Parte de esto se debe a infecciones o lesiones, aproximadamente el 28% de esto se debe a la edad, pero el mayor porcentaje, aproximadamente el 34%, se debe a la exposición al ruido fuerte prolongado. La fuente de este ruido puede ser por el uso de armas de fuego, asistencia a espectáculos de fuegos pirotécnicos o cohetes, música muy fuerte o por estar enfrente o cerca de los altavoces en un concierto ruidoso. Steve Martin y William Shatner tienen pérdida auditiva significativa debido a explosiones en sus sets de películas. Y Pete Townsend y Neil Young también tienen pérdida de audición debido a la prolongada intensidad de sus conciertos. Pero una fuente común de ruido que puede producir pérdida de audición es una maquinaria ruidosa que a menudo se encuentra en el lugar de trabajo. Los riesgos del ruido en el lugar de trabajo pueden ser un ruido continuo de sierras, tornos, etcétera, o de ruidos impulsivos, estallidos agudos de herramientas neumáticas, herramientas de impacto o explosivos. Existen pequeñas células de pelo en la parte interna del oído, la cóclea. El ruido fuerte aplana estas células, lo que produce una pérdida de audición temporal. Si la exposición al ruido es breve, las células de pelo se vuelven a levantar y la audición regresa. Si la exposición es larga o extremadamente ruidosa, las células de pelo no se recuperan y se reduce la capacidad de audición. Si todas las células se dañan, se produce sordera. Aunque uno pueda decir que está acostumbrado a los ruidos fuertes, y tal vez lo está, eso no significa que no tenga una pérdida auditiva. No se pueden fortalecer los oídos. Cada uno tiene pérdida de audición. Generalmente no es notado inmediatamente. La pérdida es generalmente gradual, empezando generalmente con no poder escuchar notas muy altas. El primer efecto notable es tener dificultad para escuchar el habla. Uno puede pensar que la otra persona murmura o necesita hablar más alto. Si uno continuamente tiene dificultades para escuchar consonantes como S y T, o si tiene dificultades para separar el habla del ruido de fondo, es probable que tenga algo de pérdida auditiva. Si nota que normalmente desea subir el volumen de la televisión o la radio, o si las personas le dicen que está hablando demasiado fuerte, es probablemente que tenga una pérdida de audición. Otros signos de pérdida de la audición son dificultades para escuchar el sonido de los teléfonos o silbidos, o dificultad para escuchar sonidos suaves como la voz de un niño o el agua ondulante. Un constante timbre o zumbido en los oídos es también una señal de que tiene una pérdida de audición. Entonces, ¿qué tan fuerte es demasiado alto? El ruido se mide en decibelios. La escala de decibeles es logarítmica, no lineal, lo que significa que la medida de dos veces el ruido a 90 decibeles no es de 180 decibeles, sino que es de 93 decibeles. Por aproximadamente cada tres puntos en la escala, el nivel de ruido se duplica. Se ha demostrado que la pérdida de audición se produce cuando una persona está expuesta, sin protección auditiva, a niveles de decibeles de 85 durante un periodo de ocho horas. La tabla que se muestra a continuación muestra los niveles de ruido y el tiempo de exposición después del cual hay daños en el oído. A 85 decibeles, ocho horas. A 100 decibeles, solo una hora. Y a 110 decibeles, solo 15 minutos. Las sierras que se utilizan con frecuencia en nuestras operaciones probablemente generen desde 96 a 103 decibeles. Para la seguridad de nuestros empleados y para cumplir con las regulaciones federales y estatales, debemos establecer si los empleados están expuestos a niveles de ruido superiores a 85 decibeles en un promedio de ocho horas. Cuando existe tal exposición, vamos a realizar pruebas audiométricas a esos empleados cada año y además vamos a tomar medidas para minimizar la exposición al ruido y a colocar protección auditiva para los empleados afectados. La forma más común de protección auditiva son los tapones de espuma para los oídos. Como cualquier otra herramienta, si no se usa correctamente, no le servirá bien. Para insertar correctamente el tapón de los oídos, asegúrese de tener las manos limpias. Enrolle el tapón entre los dedos para formar un cilindro apretado sin arrugas. Coloque la otra mano alrededor de la cabeza y tire del óvulo de la oreja hacia atrás para abrir el canal auditivo. Inserte el tapón y manténgalo en su lugar durante unos 10 segundos para asegurarse que esté completamente sellado el oído. Luego repite el procedimiento para el otro oído. Si no rodó la espuma lo suficiente, no debe tratar de introducirla en el oído. Si lo hace, no sellará lo suficiente y su oído no estará protegido. Las orejeras también se pueden usar en nuestro ambiente de trabajo. Cubren todo el oído y son mejores para reducir el ruido de baja frecuencia, como rugir o retumbar. Tienen almohadillas reemplazables y algunos estilos están diseñados para filtrar tonos de ruido específicos. Si trabaja en un área en la que se requieren orejeras, debe limpiar los cojines con un paño húmedo todos los días y debe revisarlos a lo largo del día para asegurarse de que hay un sello completo en todo el oído. Ya sea que se le proporcionen tapones para los oídos u orejeras, el grado de reducción de ruido del dispositivo aparecerá en el empaque. Cuanto mayor sea el número, mayor será la protección. Tenga en cuenta que esos números se basan en las condiciones de laboratorio, por lo que puede asumir que la protección real será menor que la que se muestra en el empaque. Si su supervisor le indica que se requiere una forma específica de protección auditiva en su área de trabajo, esto no es voluntario. Es un requisito de su trabajo y es necesario para proteger su audición. Recuerde también que los audífonos no brindan protección al oído. En resumen, su audición puede afectarse por muchas cosas diferentes. El uso de un arma de fuego, asistencias a conciertos ruidosos y al trabajar en un área con ruido fuerte prolongado. Proteger su audición es importante, tanto en el trabajo como cuando no está en el trabajo. Tenga en cuenta su entorno y los riesgos para su audición. Y siempre use protección auditiva cuando esté cerca de sonidos muy fuertes. ¡Suscríbete al canal!